Bueno, pues siguiendo con el tema del coronavirus y su impacto en los negocios, vamos a platicar ahora con Moïse Sherem, él es CEO y cofundador de Bedu Education, se trata de una firma dedicada a la formación de negocios. ¿Cómo estás, Moïse? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Beli. Bueno, pues este COVID-19 obligó a las empresas a sobrevivir mediante estrategias como el teletrabajo, el home office, pero ¿qué va a pasar una vez que concluya o que esta emergencia empiece a devolver la cotidianidad en la forma de trabajar de esas mismas compañías? ¿A qué se van a enfrentar? ¿Cuál va a ser su nueva realidad? Yo creo que hay varios factores, pero dijéramos, el que va a ser un común denominador es que todas las empresas tenemos que ser más ágiles, tenemos que aprender a creer en un ambiente en torno de negocios más complejo y que la transformación digital, que es algo que se está hablando mucho tiempo, pero esto sí viene a darle un acelerador. Entonces, nosotros concretamente hemos identificado algunas estrategias que pueden seguir las empresas para que esencialmente con el personal que tienen puedan hacer frente a esta transformación digital. Entonces, aquí específicamente la recomendación que estamos haciendo es tener muy claramente mapeadas cuáles son las competencias tecnológicas que debe tener la empresa y ojo que esto no solamente aplica a compañías que estrictamente se dedican a la tecnología, sino que ya prácticamente en cualquier empresa tenemos la necesidad de esencialmente utilizar la tecnología para mejorar nuestros procesos de negocio. Y la parte donde nosotros estamos especializados es en el tema del talento. En México, la última cifra que tenemos es que tenemos una carencia de 150 mil especialistas en la tecnología. Entonces, la verdad es que si esta era la carencia antes de la aceleración de la transformación, te imaginarás que ahora esa necesidad es mucho más grande y creemos que hay un gran potencial para reentrenar a la gente y que puedan afrontar este nuevo reto de negocios y tecnológicos. Claro. Mois, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Comentas sobre esta carencia de talento, de capital humano. Mois, ¿cuáles serán los perfiles, el tipo de profesional que podrá encontrar trabajo después de este tema del confinamiento? Sí, mira, concretamente en el sector tecnológico hay tres competencias que vemos fundamentales. La primera es desarrollo web. Concretamente los negocios de Python y JavaScript son los más buscados por la industria. El segundo, donde la mayor demanda vemos es análisis de datos y ciencia de datos. Esto es realmente una materia que no solamente toca a personas de tecnología, sino que hoy en día una persona que maneja base de datos de finanzas, por ejemplo, conocer estas herramientas de manejo e interpretación de datos es fundamental. Y una tercera es la experiencia de usuario. Algo que creo que también todos, muchas empresas se enfrentaron, es que cuando de repente tenían que forzosamente interactuar con sus usuarios en línea, la gente también se dio cuenta de las carencias que tenían algunas de los modelos de servicio. Entonces, de repente de lo que se trata la experiencia del usuario, es que nuestros clientes puedan interactuar con las plataformas de la empresa en la forma más amigable y más eficiente posible. Y algo que me gustaría anotar de estas materias es que no están tan vinculadas a un título universitario. En otras palabras, por ejemplo, el diseño gráfico y tomar una especialización de UX, o en el caso muy concreto de desarrollo web, nosotros conocemos a muchísimos desarrolladores que no necesariamente tienen una ingeniería o una licenciatura y que se colocan en trabajos bien pagados y en empresas que en general creo que los aprecian bastante. O sea, porque justo por la carencia, las empresas realmente son un talento que se pelean. ¿De qué tipo de empresas estamos hablando que pudieran reclutar estos talentos humanos? ¿Y qué posibilidad hay de que las nuevas generaciones, ahora sí que post-COVID-19, se vayan forjando en estas habilidades que por lo visto serán el nombre del juego en los próximos años? Sí, mira, en cuestión de las nuevas generaciones, nosotros realmente estamos haciendo un esfuerzo grande para orientar a, por ejemplo, jóvenes que están cercanos a graduarse de la universidad. Nuestro estudiante promedio tiene de 25 a 35 años, ¿no? De hecho, es preferible cuando ya vienen con algo de experiencia laboral. Son materias que a muchos les espantan. O sea, hay mucha gente que dice, es que si no soy bueno en matemáticas, no puedo entrar en estas materias. Y si bien sí necesitas fundamentos de pensamiento lógico-matemático, la verdad es que no es necesariamente la clave para que seas bueno en estas materias. En cuestión de dónde están las oportunidades laborales, hay tres grandes rubros, ¿no? La primera es la industria financiera, toda la parte bancaria, etcétera. La verdad es que consume este talento a una gran velocidad. O sea, imagínense, para cualquier banco, ¿no? La relevancia que ahorita tiene es su aplicación móvil en lugar a lo mejor de la sucursal. Entonces, pues más vale que esa aplicación esté bien diseñada, función escala, etcétera. La segunda son las fábricas de software. Son empresas que emplean literalmente a miles de personas. Y la tercera son los equipos de tecnología que ya tiene prácticamente cualquier empresa, ¿no? Entonces, ya si eres una empresa de venta, de consumo, que no tienes una plataforma tecnológica, en cierta forma estás atrás, entonces también tenemos una oportunidad para que aún empresas medianas puedan tener un equipo de tecnología compacto, pero que les ayude a resolver los retos de negocio. Claro. Muy, con el trabajo en el hogar también se han ampliado, se han extendido las jornadas laborales para muchos profesionales. Ahí, ¿tú qué vislumbras a partir de las percepciones que puedan tener estos trabajadores y la negociación con las empresas? Regresando al caso de la gente de tecnología, como todo lo que hacen queda registrado en plataformas, es probablemente el área de la empresa que más fácil es determinar cuál es su grado de eficiencia. Y el parámetro general, no solamente en México, sino en el mundo, es que la eficiencia subió. Ahora, ¿qué es donde vemos ahí como dos restricciones, no? La primera es este día de trabajo que nunca acaba. Y en términos generales lo que observamos es que al principio del confinamiento... ¡Gracias! Y en términos generales lo que observamos es que al principio del confinamiento... Justo en términos generales lo que se puede hacer, que también se lo que hace.